Ya no responde ni al teléfono, vender un hilo la esperanza mía Yo no creía más poder perder así la cabeza por él Porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía Nadie contienta mi pregunta porque nada me queda sin él Se fue, se fue el perfume de sus cabellos, se fue el murmuro de su silencio Se fue su sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que pobre en sus labios Se fue y me quedó todo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue, desde entonces ya solo tengo lágrimas Regalada noche de locura, hasta la cárcel yo iría por él Toda una vida no basta sin él En mi verano ya no sale el sol, con su tormenta todo destruyó Rompié de mil pedazos esos sueños que construimos ayer Se fue, se fue, se fue y mi amor se cubrió de hielo Se fue y la vida con él se me fue, se fue y la razón no lo nace Si existe Dios debe acordarse de mí Aunque sé que entre ellos el cielo tiene solo nubes negras Lo lograré, le buscaré, lo juro, le encontraré Aunque tuviera que buscar en un millón de estrellas En esta vida oscura, absurda, sin él Siento que se han convertido en centro el fin de todo mi universo Si tiene el límite el amor lo pasaría por él En el vacío inmenso de mis noches y los que le amaré Como le pudo amar la vez primera En un beso tuyo era vida entera Sintiendo...